¿Cuántas actividades no están de alguna manera orientadas al público? En un momento de colapso como el actual, las manifestaciones artísticas contemporáneas tienen que repensar sus vínculos y relaciones con los públicos. Más allá de las problemáticas institucionales sobre las nociones de mediación y gestión, las cuestiones que se abren en este nuevo horizonte no son el cuánto ni el dónde, sino el cómo y el qué. Públicos es un programa organizado por el CENDEAC que tiene como objetivo plantear una reflexión sobre las maneras en las que las prácticas escénicas, performativas y otras manifestaciones artísticas contemporáneas van a relacionarse con los públicos en un contexto de distancia social y nueva normalidad. Con las instituciones cerradas, sin públicos ni visitantes, ¿cuál puede ser el futuro próximo? Organizada como una invitación a repensar este nuevo horizonte, Públicos es un proyecto que en esta primera fase se construirá como tres conversaciones con tres artistas, en cuya práctica la relación con los públicos y con la propia noción de institución ha sido relevante y de particular importancia. Los tres artistas que participarán en esta primera fase son Dora García, Joan Morey e Chiaro Cariz. Hola Joan, comenzamos esta conversación en una situación extraña, en medio de un estado de alarma declarado gubernamentalmente a causa de una pandemia como ha sido la causada por el COVID-19 que nos ha hecho someternos a una situación de encierro y control. Pero un artista en cuyo trabajo han sido fundamentales estas nociones, así como la manera en la que la lógica de poder han sometido a los cuerpos, ¿cómo has vivido esta situación? Bueno, es una situación muy extraña como para el resto de población mundial y bueno, como tampoco vamos a hablar así de temas genéricos, sino vamos a intentar vincular un poco a mi experiencia. Yo en ese momento en el que saltó el estado de alarma me encontraba, acababa de llegar de Bogotá, luego pasé por Madrid y después volví a Barcelona y luego vine a Mallorca, donde tengo una de las exposiciones de la serie Colapso, para dar una visita guiada a la exposición. Y justo al día siguiente de llegar saltó el estado de alarma y por supuesto no se pudo ni siquiera hacer la visita guiada ni ninguna actividad y se cerró la exposición de golpe y tomé la decisión de, bueno para aquellas personas que no lo saben, yo soy mallorquín, tengo mi familia en Mallorca, y tomé la decisión de quedarme aquí durante el confinamiento pensando que sería una cuestión de 20 días, un mes y bueno, ahí llevamos casi los 70. Y no sé, uno de los motivos que me había traído aquí era hacer esa visita guiada o esa visita comentada a la exposición y desde la dirección del centro, que la exposición está en un espacio que se llama Casal Sollaric, que dirige Aina Bausá, desde la dirección me propusieron, bueno, estamos estableciendo ciertos formatos o ciertas actividades en formatos digitales o en formatos que se puedan colgar online. ¿Qué te parecería si acercamos la exposición a las personas que por los motivos de que como está todo cerrado y todas las damos un poco más de activación y damos un poquito de vida ya que estaba esto aquí? Y eso me llevó a introducirme a una exposición que yo había organizado como artista junto a Latitudes, los comisarios de la muestra, a Matt Sandrius y Mariana Canepaluna. Y al encontrarme metido allí como espectador, empecé a ver, era como esas cosas de, esa situación de que tienes, te rompes una pierna y ves los escayolados todo el rato. Pues yo me metí a la exposición y todo el rato estaba viendo confinamiento, reclusión, encierros, enterramientos y claro, se me rayaba mogollón. Llevo 25 años hablando de esquemas, de estructuras, de dispositivos de poder, de reclusión que ahora están como plantados en la cruda y udora realidad. Entonces a mí me resultó como chocante que ver como toda la gramática de mi obra se estaba configurando en una gramática que es la actual, la que estaba sucediendo en el mundo real, puro y duro. Es decir, que ya pasábamos de ese plano alegórico, de esa cosa de metáfora de la obra de arte como un esquema de interpelación a ciertos mecanismos de control y poder, pasábamos a la realidad pura, que era la aplicación radical de esos mecanismos. Y no sé, podría añadirte muchas más cosas, pero sí que, no sé, leyendo también, claro, al preparar un poco estas visitas, no es lo mismo dar una visita comentada en formato real, pudiendo interlocutar con público y generando un diálogo más que un monólogo. Me vi también obligado un poco a tomar ciertos elementos de mediación que se habían generado para la exposición, como las hojas de sala y había un pequeñito fragmento de texto en la hoja de sala que escribieron a latitudes y que a mí, si quieres, yo lo podría leer y porque creo que viene muy al tono de la pregunta que me acabas de hacer y como ya lo explican también, para que lo voy a resumir. Decía que mi obra, al mismo tiempo, encarna uno de los aspectos más espinosos y trascendentales de la conciencia y el comportamiento humanos, el modo en que nos relacionamos con los demás, sea como oprimidos o bien como opresores. Es como si el tono oscuro y ominoso de su trabajo respondiera a esa preocupación central por la autoridad y por el ejercicio de poder, como si en cierto modo se limitara a mostrar el reflejo de la historia universal que se caracteriza por el dominio, la explotación y las desigualdades. Sin embargo, también sugiere que es precisamente a través del perverso colapso de la severidad con la sensualidad, de la realidad con la imaginación y del deseo con la degradación, como es posible, bajo circunstancias excepcionales, extraer luz de tanta oscuridad. Yo me subrayé este fragmentito que pertenece a la hoja de sala, que es como una especie de librito, opúsculo, que está trabajado con el mismo papel de los prospectos de medicamentos, como podríamos destacar un prospecto de las pinas, por ejemplo. Es el mismo papel, el mismo tipo de mediación, de cómo se concibe un texto para ser un texto de acompañamiento y que no necesariamente es necesario para tomarte ese medicamento o para ver esa exposición. Y al subrayar esta frase me di cuenta que era como premonitoria, premonitoria de algo que iba a suceder y que yo iba arrastrando de forma inconsciente desde la primera edición de Colapso. En este contexto, una de las palabras que más hemos escuchado ha sido la de colapso. Colapso era justo el título de la exposición retrospectiva que inauguraste en el 2018 en el Centro de Arte Fabra y Coatz, que se extendía al Centro de Arte Tecla y Sala y finalizaba en la modelo de Barcelona. Después, itinerá Bogotá, Colombia y desde finales de enero está en el Casal Sollerí de Palma de Mallorca. ¿Qué es para ti el colapso y por qué lo escogiste como título para la retrospectiva? Inicialmente, yo tenía muchos conflictos en generar una exposición retrospectiva, pero los motivos que llevaron a la invitación, a la invitación que se nos lanzó desde el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, Fabra y Coatz, y en motivo de la concesión de un premio y la itinerancia de un proyecto que había sido producido o coproducido por la Red de Centros de Arte de Cataluña, se juntaban varios aspectos que colisionaban a la vez y que me daban la opción o casi la única opción de generar una exposición de carácter retrospectivo. Mi interés en concebir esa exposición fue alejarme un poco de la fórmula convencional de acuerdo a que una retrospectiva es muy necesaria para un artista, porque realmente pones orden al trabajo anterior, le das un marco de trabajo a personas que desconocen tu trayectoria e incluso las que la conocen le permites interconectar un proyecto con otro y dibujar un poco o trazar un poco esa línea discursiva que con el tiempo se va marcando en la trayectoria de un artista. Pues mi manera de... o no esa manera, porque fue un diálogo que tuvimos con los comisarios iniciales, con latitudes, fue buscar una fórmula, una fórmula de retrospectiva que se alejase un poco de la convención y que aún utilizando estructuras cronológicas y formas que tienen que ver con la exposición convencional fuera una idea de retrospectiva que consistía en que los proyectos colisionasen entre ellos, que realmente no fuera una ordenación de la obra sino que fuera una absoluta colisión, un absoluto colapso entre proyectos. Luego optamos por sistemas de display o de dispositivos de exposición formales, ¿vale? ¿Cómo colapsan estos proyectos? Y decidimos que la herramienta principal de mi trabajo es la performance, por lo tanto iba a ser una exposición de performance, entre comillas, donde todos los elementos, proyectos, vestigios, obras derivadas, vendrían o procederían de proyectos realizados a través de la performance. Es decir, que simplificamos mi trayectoria anterior a grandes proyectos, o proyectos un poco de gran envergadura, no grandes por tamaño sino por envergadura, que sintetizasen un poco mi manera de hacer. Y así lo que ideamos fue un programa de sonido, fue uno de los elementos principales, donde el recurso de la grabación sonora de la performance, eliminando la idea de imagen, funcionaba como un colapso de voces, de voces, sonidos, ruidos, todo aquello que recoge la microfonía cuando se registra una performance. Y era un programa de sonido que ocupaba una planta del Centro de Arte Fabra y Coas y que realizamos a modo de un loop, es decir, un esquema circular, no tenía un principio y un fin, y tenía obras desde el 2009 a 2015, es decir, una selección de obras que realmente colapsaban, iban enganchando una con la otra y colapsaban en ese espacio vacío, ocupado solo por esas botes, desde una forma ortoniana, como si fueran casi como materia, como si fueran excrementos de los cuerpos que irradiaban esa voz. Y por otro lado, dedicamos otra planta un poco más ordenada, organizada, que se organizaba o que se estructuraba por pantallas y vitrinas. Las vitrinas a modo de radicarios y las pantallas como emisores de esa reverberación de la performance que puede dejar un registro audiovisual. Y, claro, al utilizar el colapso como una estrategia casi formal, tenía todo el sentido también utilizar el colapso desde la connotación lingüística de la propia palabra. Entonces, todas las piecitas gráficas incorporan en la entrada, en la primera página, una definición o una pseudo-definición de colapso, que le hago un fragmento si queréis, que hace hincapié, por ejemplo, al origen de la palabra, al origen latino de colapsus, que es caer, arruinarse, y luego hace referencia, por ejemplo, a destrucción, ruina de una institución, sistema o estructura, paralización a la que puede llegar el tráfico y otras actividades económicas, políticas, estado de postración extrema y baja tensión sanguínea con insinficiencia circulatoria, deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por la acción de una fuerza, disminución anormal del tono de las paredes de una pared orgánica hueca con decrecimiento o supresión de su luz. Y añadíamos a esta definición como más de diccionario, algo mucho más genérico, añadíamos que hallamos también colapso, hallamos también el colapso económico, el colapso del gobierno, del estado, de una ciudad o individuo, el colapso social. Existe el colapso tecnológico de la red, el colapso de la palabra o del lenguaje, el colapso de los símbolos y de los significados, hablamos asimismo de colapso de los cuerpos y los objetos, del colapso del tiempo y del espacio, colapso de la cultura o la institución arte, colapso del artista y de su obra. Y claro, no deja de ser también muy premonitorio que todos estos colapsos hayan ido sucediendo de forma progresiva, de hecho, cuando la exposición aterrizó en Colombia me encontré con un colapso social en ese momento donde se paralizó la ciudad con unas bolas generales, con un estado de alarma también y una manera de entrar en una ciudad desconocida con una exposición que se llama Colapso, máquina de representación y colapsar en el montaje. Es decir, la primera noche que se aplicó, que estábamos montando, nos saltamos el horario y nos quedamos colapsados dentro del espacio de exposición, pudimos quedarnos a dormir allí porque no podíamos salir a la calle. Era una cuestión de colapso de la propia estructura de ciudad. Y ha llevado, ha sido como una especie de desencadenado una cosa con la otra que va desde una cuestión que tenía una voluntad más formal con cierto apunte conceptual a ser una exposición pura y duramente conceptual y representativa o figurativa de ese colapso. La primera exposición, comisariedad por latitudes, llevaba el subtítulo de Máquina deseante, máquina de trabajo. La adaptación de la muestra en el claustro de San Agustín en Bogotá, realizada junto al comisario Álex Brahim, llevaba como subtítulo Máquina de representación. Y finalmente en el Casal Solleric, de nuevo con latitudes, la subtitulaste Máquina célibe. ¿Cuál es la diferencia entre las tres exposiciones? ¿Qué te interesa del pensamiento de Deleuze y Guattari para usar su terminología en los subtítulos de esos trabajos? Bueno, así como yo tenía muy claro que ese título o la connotación que tendría el título Colapso era muy contundente, sabía que esta exposición iba a generar, no estaba del todo cerrado, pero que iba a generar ciertas adaptaciones o itinerancias por cuestiones prácticas. Cuando reúnes una serie de trabajos y inviertes mucho tiempo en ello, pues intentas amortizarlo a corto plazo en la posibilidad de que la exposición viaje a otros lugares. Y como sabía, ya estábamos trabajando con Álex una propuesta para el Museo de la Universidad Nacional de Bogotá, en el Cláusulo de San Agustín, que es una de las sedes que tiene este museo. Y estábamos trabajando una propuesta para allí y yo le intuí que si hacíamos un colapso en Barcelona, una exposición titulada Colapso en Barcelona, probablemente esa exposición pudiera tener una adaptación en esa futura o en ese futurible que iba a llevarse a cabo en Bogotá. Y al concebir la exposición Colapso, decidí tomar ciertas apostillas en cada una de las exposiciones para dirigir un poco la mirada del espectador en relación a una línea, a un eje que atravesase un poco los proyectos. A pesar de ser los mismos proyectos que se enseñan en un lugar o en otro, se puede poner el foco o el punto de atención en un lugar o en otro. Entonces, en Barcelona utilizamos el concepto de máquina deseante, máquina de trabajo. Siempre, yo tengo cierta obsesión con uno de los libros que es como ya por pesado, es el Antiedipo de Les Iguatari, que me encanta leerlo en surfear por él, es decir, no hacer una lectura académica del libro, sino surfear como si se tratase de un libro de poesía, no necesariamente ubicándolo en un periodo, en un momento determinado, en una relación con el psicoanálisis, en un surf, pero a todo gas por encima. Y tengo cierta obsesión con el primer capítulo de este libro, en el cual aparecen constantemente una serie de máquinas, en el cual nos hablan de máquinas deseantes, de máquinas de trabajo, de máquinas célibes, de máquinas de representación, de una serie de maquinarias que ellos relacionan con el deseo, con el placer, con un montón de conceptos que van apareciendo y que en ese primer capítulo podemos intuir y luego posteriormente las van a ir desarrollando. Pues aquí básicamente utilice los conceptos tratados por Les Iguatari relacionados con aspectos mucho más formales que conceptuales, del mismo modo que aplicamos la palabra colapso. Barcelona se centró, en Barcelona, o la exposición que se hizo en Barcelona, se centró en la máquina deseante de máquina de trabajo por el mero hecho de que la exposición recogía una planta en la cual irrumpían performance en directo, de hecho eran reenactments de performance, es decir, reactualizaciones o revisiones de fragmentos, incluso ni siquiera la performance íntegra, sino un fragmento, como si esa exposición ocupase un lugar de una máquina de trabajo constante. Las voces eran interrumpidas por cuerpos y los cuerpos volvían a activar las voces desde la caja pulmonar hacia afuera, es decir, era como una maquinaria donde el trabajo era constante e incluso se entendía la máquina de trabajo que repercutía al espectador. La exposición era bastante críptica en el mero hecho de que los objetos no eran ni siquiera obras, sino que eran vestigios, fuentes, referentes, documentación audiovisual, elementos de vestuario, cosas que habían tenido lugar o que habían sido utilizadas en los proyectos de performance, y que el espectador debía reconstruir, debía atar todos los cabos para entender un poco de qué iba ese proyecto, cuáles eran las directrices, qué sucedía en él, invertir muchísimo tiempo en generar esa nueva narrativa, aunque luego tuvieras piezas que te pudieran acompañar como podía ser un registro audiovisual. En ese momento entendíamos que esa exposición generaba dos cosas muy diferentes. Por un lado, el deseo, es decir, era una máquina deseante que interpelaba al público, que interpelaba al intérprete, que interpelaba a la propia institución para darle esa vuelta en una máquina que exigía un trabajo por ambos partícipes, tanto el productor como el espectador. Y en el último escalón de la exposición Colapso, que es la que se encuentra en Mallorca, utilizamos la máquina célibre, que sí aparece en el primer capítulo del Antiedipo, pero que está relacionada con un invento o un artefacto que diseñó Duchamp y que lo plasmó en su obra El Gran Vidrio, y que, por ejemplo, la actitud lo definía como un revoltijo de componentes mecánicos y diagramas esquemáticos, y Duchamp concibió la máquina célibre como un mecanismo imaginario en un drama inacabable de erótica, conyugal y agonía. No tiene nada que ver una exposición como la exposición Colapso, Máquina de Representación en Bogotá, que tuvo lugar en Barcelona, en el Centro de Arte Fabra y Coatz, Tecla Sala en Hospitalet, y que concluyó en la modelo, en la antigua cárcel modelo, sino que aquí, en Mallorca, es otro tipo de maquinaria que hemos denominado maquina célibre, bastante más obsoleta, bastante más decadente, también por las cuestiones del espacio que alberga la exposición. Mis trabajos no utilizan un espacio neutral, sino que se nutren directamente de los espacios que van a albergar los proyectos, ya sean performance o ya sean proyectos de documentación de las performance. Entonces, la situación de aquí, un palacete del 18, con un recorrido circular, también por salas y salones y habitaciones, que la entrada da lugar a la salida, esa cosa cíclica genera una especie de maquinaria célibre, como maquinaria frustrada, maquinaria como un mecanismo obsoleto, que conceptualmente engarja muy bien con los contenidos de la muestra. Plantearte una retrospectiva conlleva realizar una relectura de tus trabajos desde el 2004-2018. En esta relectura, una de las constantes que aparecen en tus trabajos es la relación con los públicos. ¿Desde la estructura de colapso, has encontrado diferentes maneras de relacionarte con los públicos en tus diferentes trabajos? ¿Cuáles son las estrategias o protocolos que se han ido utilizando? Bueno, si me veis es porque he tomado unas notas por aquí para no dejarme temas. Si me veis cabizbajo, no es que esté orando ni rezándole a nadie, sino es una cuestión de poner un poco de orden al caos. Yo soy una persona muy caótica, y a veces me olvido de decir cosas esenciales que son imprescindibles para comprender el trabajo. Es decir, cuando hablamos de colapso, que es una exposición, realmente es una muestra que tiene, bueno, de hecho tiene vitrinas y pantallas de vídeo, ya sean pantallas o proyecciones, pero tiene muy poco objeto artístico per se. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar muy claro que mi trabajo o la herramienta o el medio de expresión principal de mi trabajo es la performance. Y así como yo trabajo a la performance, tampoco lo hago de una forma muy purista, de que no, no, mi trabajo siempre necesita del vivo, la performance sea desarrollada en vivo. Tengo una manera de entender la performance bastante transversal y a veces es más convencional, un tipo de performance convencional, que pasa una acción en un tiempo, en un espacio, con un intérprete o con quien sea delante de un público y otras veces esa performance son menos convencionales, porque intentan trabajar otros parámetros inscritos en la misma obra. Es como las películas de Berman que hablan a través de una trama, hablan también del cine, dentro del cine, o pues un poco así, casi no lo llamaría metalenguaje, pero sí tiene que ver con que la obra se inscribe dentro del propio análisis o disección de la misma obra. Y yo como esta idea de trabajar la performance la tengo desde ya casi mi etapa de formación, eso es muy pesado, y en la facultad cualquier trabajo que tuviera que entregar me lo llevaba a la performance, es decir, pesado. Y claro, y eso significa que vas analizando estrategias, fórmulas, maneras de hacer y las vas intercalando progresivamente. Y yo me hice como un esquema, digo, a ver, como seguro que me preguntará por los públicos en la performance, pues me hice un poquito de esquema y de qué forma ha integrado el público en las diferentes performance y que se ha ido repitiendo la misma fórmula en otros proyectos. Pues yo tengo básicamente cinco apartados, ¿no? Tengo performance con público, generalmente restringido, ya sea por unas condiciones de entrada, por el aforo, porque la performance permite escalonar al público, pero siempre un público vivo, en vivo, pero restringido. Luego tengo una modalidad de performance o una manera de entender la performance que las concibo para ser sin público y que luego ya explicamos un poco esa idea de por qué sin público, porque además es una cosa súper simple, que me refiero a veces que no hay público convencional, el público que viene a ver algo, sino que entiendo otra manera de entender la figura del público, como podría ser que el intérprete es público de la performance o que la performance no concibe la idea de espectador porque se va a desarrollar un formato o una obra derivada que será el testimonio o el testigo de esa performance y va a convertir a los futuros públicos en fedatarios de la obra. O sea, esto es lo que sucedió, te lo crees bien, das fe de ello, genial. Es una manera de entender la performance con extensiones. Luego tendría a performance que no se convoca al público y que suceden, como otros muchos artistas, de intentar que el público habitual de una obra de arte encuentre situaciones en las que él tenga que inscribirse en esa situación y darse cuenta de si realmente eso es una realidad, es performance, es ficción, es interacción, es decir, dejar un poco, difuminar un poco. Luego performance con el público en diferido, es decir, que la performance se puede realizar en directo o en diferido, es una estrategia totalmente propia del ámbito de la televisión, de los programas que se emiten en directo o se graban y se emiten en diferido, sería una idea que viene de ese apartado. Y luego, y muy pocas veces, algunas performance que contemplan la participación del público. Es decir, que el público hace cosas, como vinculándola un poco al happening o a esta idea de performance. Para mí, las de público restringido son las más fáciles de entender y supongo que luego pondremos imágenes y será muy fácil. Sería cuando se celebra una performance en un espacio y en ese espacio caben X personas y tienes que restringir o parar la entrada de peña o de público en ese espacio porque no cabe más. Entonces, a veces genero protocolos, normas, como podría ser el código de vestuario, que es una manera de implicar al público, generar una maquinaria de deseo por ver esa acción en directo y también sirve para regularlo. Entonces, por ejemplo, en el proyecto Postmortem, que hice en 2007, utilizaba este recurso y también en el proyecto Gritos de Susurros, en el 2009, que utilizaba la misma estrategia, pero quizá pervirtiéndola un poquito, dejar que se inscribiese muchísimo más público del que permitía el aforo y que la entrada a la performance fuera por orden de llegada, generando unas colas inmensas de público cuando el aforo era limitado a 33 espectadores. ¿Qué sucedió? Que otro de los elementos que yo trabajo es que las performance son fragmentadas y suceden en varios días, varios espacios, y sucede que generas, casi de forma viral, generas también otra maquinaria de deseo o una maquinaria obsoleta de, mira, no he entrado a la primera vez, ahí te quedas. Y también en uno de los proyectos más recientes, que fue Tour de Force, que el público restringido ya no era caprichoso, sino sencillamente era porque el aforo del espacio dentro del edificio, que fue una performance que se llevó a cabo en el Centro de Cultura Contemporal de Barcelona, era de 100 espectadores, porque era un espacio que contemplaba única y exclusivamente ese aforo, y porque parte de la performance se llevaban en el interior de unos escenarios móviles, que eran cinco limusinas, y que en esas limusinas tienen también la capacidad súper restringida por cuestiones de seguridad vial, ¿no? Esas limusinas cargaban al público en el patio del CBCB, pero luego realizaban unos recorridos, por lo tanto, tienes unas normativas viales de seguros, etc., que no te permiten poner a más de ocho personas en cada vehículo. Entonces, esos serían tres ejemplos de restringir al público, y luego hay dos performances de, bueno, unas cuantas más, yo diría que, claro, es que se solapan, esta idea de trabajar cómo actúa el público, cómo se relaciona el público a la performance, hay otras que puedo dividir por proyectos, pero ahora estoy viendo, que me los he apuntado aquí los proyectos, pero viendo que se van solapando. Pero bueno, sin público, la principal performance sin público que he hecho ha sido en el Centro Galego de Arte Contemporánea, que fue una invitación en un proyecto que se llamaba Proyecto Edición, y de Manuel Alveira, y en esa invitación mi propuesta fue como muy radical a la hora de entender que a mí lo que me interesaba exclusivamente era hacer una performance de 24 horas, donde el museo, el centro o la arquitectura de ese espacio fuera un plató. Es decir, que realmente lo que utilizaba era el espacio expositivo como un lugar de representación, como un gran plató cinematográfico, fotográfico, para generar una obra en vivo, y el máximo reto que tuve a la hora de hacer este proyecto es que yo quiero hacer esta gran invasión, quiero ocupar ese espacio, pero sin espectadores asistentes. ¿Por qué? Porque lo que quiero generar es otro formato diferente. No quiero una performance con público, sino quiero generar un elemento posterior que el público será fedatario de esa obra y dará fe que sucedió porque las fotografías que la documenten o los textos que aparezcan reverberarán dentro de ese objeto en lo que había sucedido. Y era una performance de 24 horas porque quería entender un día físico de salidas cuando sale el sol y se anochece, pues como generar una performance de larga duración porque no había hecho ninguna y porque creía que era un reto cuando trabajas elementos como la resistencia del cuerpo, la repetición, el cansancio de la voz y cómo eso afecta en la performatividad de un escrito, de un texto, de un cuerpo, pues quería investigar más en esos parámetros. Lo más difícil fue convencer al patronato del museo, o quien en ese momento tomaba las decisiones, en generar, no en hacer una performance en público, porque eso era lo de menos, sino en permitirme convocar al público a no asistir a la performance. Es decir, utilizar todos los mecanismos de mediación habituales en una exposición, invitaciones impresas que llegaban al mailing del museo, invitaciones online, anuncios en anuncios web e incluso la impresión de la hoja de sala de una obra que no existe en ese momento, sí ha existido o existirá, pero en ese momento no está presente. Mira, ahora no nos hemos ido a Marina Abramovic, así no está presente. Al contrario de The Art is Present, pues mira, la antípoda. Pues lo más difícil fue eso, pero una vez que activamos la máquina y que la institución arte comprendió que uno de los parámetros de esa obra que estaban por debajo en ese hojaldrado era la crítica institucional, pues una vez que entendieron, ah, vale, esto va de esto, vale, ok, sencillo, pues la maquinaria fue muy, muy, muy fácil. Lo único que esas 24 horas no pudieron ser de un tirón, es decir, en un mismo día solar, sino que tuvimos que fragmentarlas en tres días diferentes para poder utilizar la integridad del espacio. Es decir, cuando los museos tienen varias exposiciones y van desmontando por plantas, por espacios, y como yo quería que los performen, los intérpretes ocupasen la integridad del espacio, desde las terrazas, espacios públicos, privados, salas, terrazas, superiores, lo dividimos en tres jornadas de ocho horas. Y luego, pues, lo que dio como resultado fue este libro y en la documentación de este libro, por ejemplo, en las páginas centrales, identificamos perfectamente los espacios del museo y vemos cómo estas salas se van conectando y en cada sala hay unos performance como si fueran esculturas vivas que van repitiendo el loop durante todas esas horas que duraba la performance. Y eso sería como una performance que exige el no público y luego tenemos performance que se conciben para ser retransmitidas en diferido en formato audiovisual, como podría ser Nueva Ola o podría ser Cuerpo Social, que la performance tiene lugar en un lugar determinado, en un espacio determinado y que luego se registran y se da como resultado una pieza audiovisual, si quieres hablamos más adelante de estas piezas. Hablando sobre crítica institucional y público restringido, creo que uno de los primeros proyectos que podemos destacar es Postmortem, 2006-2007, que se desarrolló en el interior de una estructura cerrada de madera con forma de ataúd ubicada en el claustro del antiguo Centro de Arte de Santa Mónica, en Barcelona. Quizás este ha sido uno de sus proyectos más conocidos por la difusión que tuvo la imagen de la estructura que hacía de contenedor para estas acciones y también por el hecho de que pocos pudieron asistir a los siete paneles, jugando con esa idea de fragmentación de toda obra y la imposibilidad de acceso a la totalidad, cuestión que en este caso se veía implementada por el acceso por invitación y siguiendo el estricto código de vestuario. ¿Cómo se visibilizaban algunas de estas cuestiones en este proyecto? Pues sí, así como la crítica institucional es uno de los ejes que atraviesa mi trabajo, también hay otros ejes como podría ser la utilización de la performance y otro eje principal y literalmente visible es la apropiación. Entonces, apropiación, performance y crítica institucional se concluyen o confluyen en un proyecto que se llama Postmortem. Y ahora veremos de qué forma se aplica la manera de aplicar ese tipo de obsesiones, porque realmente es como repetir esa paleta de color, esa paleta de color que no solo es formal sino también conceptual y de darle ahí insistentemente y picar piedra, es una cuestión porque los artistas trabajamos con parámetros, es decir, que no nos reinventamos en cada proyecto. Pues cuando se me invitó a hacer esta exposición, a mí se me invita a hacer una exposición, es decir, no me invitan a hacer una performance fragmentada en unos episodios, no, me invitan a hacer una exposición en el Centro de Arte Santa Mónica. En ese momento me invitó Frédéric Montornés, un comisario, y en ese momento la dirección del Centro de Arte Santa Mónica era Ferran Barenblitz, el actual director del MACBA, y yo mi propuesta se hice lo que yo sé hacer, que era, vale, yo quiero hacer una performance, ¿cuánto dura la exposición? Tres meses, pues vamos a hacer varias performances, ¿cuánto presupuesto tengo? X, pues vamos a destinar a una parte del presupuesto, a generar una especie de dispositivo para llevar a cabo la performance, porque es un edificio que tiene un claustro y mi lugar o el espacio que se me dedicaba era el espacio ese del claustro y llenar un claustro es muy laborioso y si quieres hacer varias performances con público en abierto, pues el público se cansa de ver performance, entonces tienes que buscar mecanismos que te permitan generar la performance y reactivar esa máquina de deseo, ¿no? De deseo con los públicos, con la relación que se establece con la propia institución, con los agentes culturales, y mi idea fue apropiarme de todas las performances que había hecho anteriormente y sacar fragmentos, partes, que iban a entrar en colisión dentro de un espacio denominado White Cube. Era como una especie de gran ataúd en el cual se componía un cuerpo en descomposición, era el cuerpo de la performance y revisaba pequeñas performances desde 1997 al 2007, que era el lugar que se realizaba el proyecto. Esos diez años de cosas que yo había hecho de forma intuitiva, desorganizada, pues por los motivos que sean, las volví a repetir, las volví a reactivar en un contexto totalmente diferente, en esa especie de gran ataúd, generando esa especie de cadáver que se iba descomponiendo y componiendo a la vez. Pues generamos una estructura, una estructura de madera, en la cual cabían, no sé si eran casi 90 personas, y había una interacción muy directa o una utilización muy directa en que ese espacio seguía una geometría escénica, es decir, era todo geométrico y tenía una visión total, es decir, que la persona que entraba allí veía todo lo demás y el intérprete veía a todos los que dentro se encontraban. Y me permitió hacer varios paneles ocupando el periodo de exposición y paneles me refiero a encuentros de performance, porque realmente no eran performance independientes, sino que eran como esa especie de colisiones performáticas y generar también una estructura con los públicos. Algunas performances eran con invitación y la mayoría de ellas con inscripción previa. Entonces la gente se inscribía, recibía una confirmación, recibía el protocolo de acceso y si no lo cumplía, pues no le permitían la entrada y si lo cumplía, entraba. Aquí sí que no se quedó nadie afuera esperando porque realmente habían recibido previa confirmación de asistencia. Y realmente es un trabajo que para mí fue muy importante porque me sirvió, era como una especie de general, en resumen era una especie de retrospectiva, de revisión del trabajo. De hecho, la imagen del proyecto es una lápida que pone post-mortem Joan Morey 1997-2007, es decir, ¿qué hace este? Pues lo que estaba haciendo era eso, escarbar en todo lo anterior e intentar componer esta especie de momia gigante que es la que me dio muchas pautas de lo que sería mi metodología de trabajo a posteriori. Has hablado de tus metodologías de trabajo y me gustaría que hablásemos de Bareback, El Poder y la Muerte, un trabajo que realizaste en el 2010 en Palma de Mallorca en el que las acciones se realizaban sin previo aviso y cada intérprete decidía la duración y el momento de hacerlas causando diferentes reacciones entre los visitantes. En este proyecto creo que es la primera vez que usas las vitrinas con elementos como objetos o restos de performance, a partir de los cuales articular una lectura de las acciones, herramientas que luego has usado en otros proyectos como cuerpo social o colapso. ¿Qué supone este display en tus trabajos? ¿Cuáles fueron las reacciones del público en las acciones? Bueno, vamos a ir un poco al dispositivo. Claro, cuando ideo un proyecto, por ejemplo, es una capilla desacralizada, el lugar donde se realizó Bareback, que era un proyecto que tenía un subtítulo que era El Poder y la Muerte. Y los espacios son muy importantes a la hora de concebir el proyecto. De hecho, era una convocatoria pública para la cual yo diseñaba un proyecto, y me presentaba y me seleccionaron y punto. No tiene más truco que ese. ¿Qué sucede aquí? Que mi propuesta en ese momento, es una propuesta del 2010, rondaba temáticamente por una obsesión que vivíamos las personas que tenemos redes sociales de ligoteo, que era la popularización del Bareback. El Bareback es como el follar a pedo. En ese momento, el 2010, no era tan habitual tratamientos de pre-exposición, lo que se denomina PrEP, y entonces era una práctica sexual que suponía ciertos riesgos en relación a la transmisión del VIH en una comunidad de riesgo, como podía ser en una de ellas, como podía ser la comunidad gay. Entonces, yo generé un proyecto que temáticamente barajaba esa relación con la exposición a ciertos parámetros de transmisión, en este caso de un virus, y generé ciertas profilaxis dentro de la exposición. Una de ellas era que todos los mecanismos de visualización del proyecto fueran dentro de vitrinas, como si estuvieran condonizados, es decir, todo lo contrario a lo que sería la exposición. Y que esas vitrinas servían como aparatos de transferencia a los intérpretes, donde encontraban los guiones, las estructuras, las imágenes, ciertos elementos que ayudaban o que completaban la interpretación de su fragmento de performance que iba a realizar según sus propias directrices. Por un lado estaban estas vitrinas, estos aparatos como casi, estos relicarios casi herméticos, como si fueran unos sarcófagos llenos de conexiones con otros lugares, con otros referentes, con otros textos, que sí, Derrida, Artaud, Pasolini, pues todo mi imaginario conceptual o referencial. Y luego estaban, por otro lado, los intérpretes que cada viernes durante esta exposición tenían la libertad de tener un acto de transferencia, es decir, de follar a pelo en esa exposición, me refiero a follar a pelo en, interpretar lo que se les había indicado en el horario de exposición y cuando ellos quisieran. Es decir, saltarse todas las estructuras convencionales de una convocatoria institucional a una performance, de poner un horario, se representará de tal hora a tal hora, sino que si hay público, hay público, y si no hay público, pues el actor interpreta para sí mismo. Y la relación del público, no tengo ni idea, porque no tengo ni idea de quién vio la performance. Es decir, esa es otra de las... Yo confío que alguien las vio y confío que sí, en ese momento tampoco era el uso y el abuso de las tecnologías o de los teléfonos móviles y tampoco hay documentación de nadie que sacase fotos de la performance como espectador. En esta cuestión del registro existen dentro de tu trayectoria otros trabajos en los que has trabajado sin público o con el público indiferido, como pueden ser proyectos como Nueva Ola, del 2004, en los que la idea de público-intérprete se difumina y las acciones se hacen teniendo en cuenta que el resultado va a ser una pieza audiovisual. ¿Cómo es tu manera de trabajar en este tipo de proyectos? Todo es más sencillo de lo que parece. Nueva Ola es un proyecto que realmente es un proyecto bastante significativo porque es la primera vez que yo he decidido no, no, yo quiero hacer performance en el estudio como lo hace Bruce Naumann. Dice, why not? Si Bruce Naumann hace una performance caminando en contraposto en el perímetro de un cuadrado y se graba con una cámara de 16 milímetros, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Sencillamente desplacé un método de trabajo que yo entendía que eso era una performance y que no era un videoarte. Yo entiendo que esas piezas de Bruce Naumann son performance en el estudio, pero es una manera de comprender un referente en el cual yo pongo el punto de vista o presto atención y desplazarlo a mi ámbito de trabajo. Yo lo que hice fue, en ese momento era una artista residente en Hangar y los artistes residentes en Hangar no solo tienes el estudio de trabajo sino que dispones de las instalaciones de Hangar como si fueran tu estudio. Yo solicité, me reservé la sala volivalente que es una sala un poquito más grande que los estudios y hice una performance en el estudio de 12 horas, es decir, que empezaba a una hora y terminaba a otra hora y era un trabajo de sincronía, era un trabajo en el cual yo convocaba a intérpretes, a actores, amigos, bailarines, maquilladores, que ya no son intérpretes sino equipo de producción, maquillador, peluquero y equipo de documentación. Yo los convocaba para hacer una performance un poco orgánica, porque realmente es algo orgánico porque van llegando y tú los vas metiendo en una máquina de trabajo, volvemos a las máquinas, que ya está en funcionamiento. Entonces, cuando un intérprete o una persona del equipo llega a una cosa que está en funcionamiento, la manera de reacción en esa máquina es acoplarse, es decir, es un sistema de acoplamiento, ¿por qué? Porque no quiere interrumpir ese proceso y se va acoplando. Entonces, era una metodología súper simple, teníamos una banda sonora de una película de Godard que se llama Anubelback, en funcionamiento las 12 horas en loop y lo que hacíamos era generar pequeñas acciones que intentaban sincronizar con esos sonidos, sin la necesidad de aprenderse los diálogos y por eso hay en la estética de los personajes es una estética como bastante new age, como muy oscura, muy gótica, en la cual se incorporan camisetas de bandas como Bauhaus o Sony Warder y llevan unos mordedores para eliminar el lip sync, básicamente, porque un intérprete que no le has dado opción a que se aprenda un diálogo no te va a reproducir ese diálogo ahí en francés y realmente es una especie de máquina de composición que va componiendo y recomponiendo a la vez y que luego en la sala de edición termina de acoplarse, entonces se vuelve a generar esa sincronía cuando hay una suite de cuerda en la banda sonora se incorpora un tema new age de Bauhaus o de Joy Division y en Santas Pascuas es decir, se genera una especie de obra derivada de la performance de 12 horas en una especie de diferido condicionadísimo porque ello condicionó la mirada del espectador de lo que va a ver de la performance al igual que lo condicionan las cámaras que han hecho el registro porque yo cogía una cámara como cogía un cepillo como cogía el rímel y era todo como muy orgánico. Otro de los proyectos que se pueden insertar dentro de esta tipología es Cuerpo Social Lección de Anatomía una performance de 3 horas de duración que se desarrolló en el 2017 en el interior del anfiteatro anatómico de la Real Academia de Medicina de Cataluña y en la que trabajaba sobre las maneras en las que los cuerpos se presentan como una construcción social maleable. ¿Cómo fue trabajar en un espacio tan particular como este? ¿De qué manera crees que puede conectar con las normativas impuestas desde la nueva normalidad respecto a las políticas del cuerpo? Bueno, la única diferencia que hay entre Nueva Ola que es una performance en el estudio y Cuerpo Social Lección de Anatomía es que una es en el estudio y la otra es en una localización en este caso un anfiteatral atómico es decir que el espacio pasa a ser automáticamente personaje es decir pasa a ser automáticamente contenido es decir ya no solo es contenedor sino que significa tiene un significado y forma parte de los contenidos de la obra esta obra en un espacio que no fuera ese no tendría ningún sentido porque el espacio habla por sí mismo de hecho muchas veces si vemos la pieza resultante de esta obra no se ven ni personajes sino que se ven cortinas lámparas barandillas es decir que el espacio es un gran protagonista en esta obra cuando yo tenía muy claro que quería hacer una performance muy alegórica y además estaba en ese momento la serie de Nick que volvíamos a revisar la medicina desde la modernidad o la premodernidad como se iban sentando ciertos aparatos o ciertos avances médicos en los sistemas de curación etc y yo quería volver a incidir quería limpiar un poco todo mi discurso de este hojaldre de referentes textos hipervínculos y volver un poco a la esencia de mi trabajo que era el cuerpo el cuerpo del intérprete el cuerpo del performer como eje principal del trabajo y lo que quería transmitir a través de esta obra es un análisis muy exhaustivo de lo que supone un cuerpo en un espacio y toma esa metáfora como las pinturas del barroco esas lecciones de anatomía donde se analiza un cuerpo a través de la mirada a través del dispositivo a través de muchísimas capas pero con la simplicidad de lo que tienes en el centro del espacio es un cuerpo desnudo de un intérprete en este caso que no hace nada sencillamente se deja explorar y nos permite remitirnos a todos los ejes principales de mi trabajo de Les, Pucol, Guattari todos aquellos obsesiones que han formado parte de mi discurso hasta el momento y al título cuerpo social decidí ponérselo porque claro no es una lección de anatomía no es una pintura figurativa sino que es una excusa para explicar muchísimas otras cosas que me interpelan que me afectan y sobre las cuales yo creo que las obras de arte tienen esa función una obra de arte no tiene que ser ni bonita ni comercial sino interpelar suponer la abertura de puertas de mecanismos de lenguaje de interpretación y realmente convertirse en herramientas de trabajo social para mis obras de arte no necesitan mediación porque la obra en sí misma es un elemento de mediación yo planifico cómo va a ser la mediación de la obra no necesito que alguien me haga un formato ajeno para que la obra se entienda o llegues a hacer no yo las contigo desde el inicio como esa especie de aparatos de mediación y no sé pues ya Foucault Foucault y Deleuze analizaban las instituciones tecnológicas y políticas y lo que sucedía con los sujetos y la manipulación del sujeto y convertirlos en sujetos dóciles y realmente ese trabajo también funciona como un poco de preludio de lo que va a suceder ¿no? de cómo ese cuerpo es manipulado conducido visto vigilado por dos dispositivos una cámara subjetiva y una cámara mecanizada y cómo en esa subordinación o en esa especie de codificación en esa especie de nuevo orden está el control de la situación si ahora desmontamos ese orden pues entramos en colapsos de los cuerpos como sucede en la actualidad es decir cuerpos que no siguen el orden establecido y colapsan el sistema sanitario manifestaciones que tienen lugar fuera de los acuerdos previstos por la estructura gubernamental y toda esa especie de colapsos que inevitablemente tienen que ver con los cuerpos porque realmente la política y la ideología es una política para los cuerpos y desde los cuerpos no es una abstracción programada en una inteligencia artificial en este proyecto ya parecía algo importante a tener en cuenta que es la tecnología cuestión que se repetirá en colapso máquina esquizofrénica una performance que realizaste en la cárcel modelo de Barcelona en el 2019 como cierre de la exposición colapso en esta performance las connotaciones del propio espacio se superponían a la presencia de drones cámaras robotizadas cañones luz láser aparatos de sonido flashes estroboscópicos y máquinas de humo que se convertían en los únicos intérpretes no humanos de este proyecto ¿cómo fue el trabajo con los públicos en esta performance? Bueno es importante vuelvo a ese tema de la apropiación y no exactamente la apropiación de referentes y de tal sino la apropiación de recursos gramaticales que he ido utilizando en proyectos anteriores no hubiera podido llevar a cabo colapso máquina esquizofrénica sin haber hecho anteriormente cuerpo social es decir sin haber tenido la experiencia de dejar que un espacio arquitectónico tomase el protagonismo en una obra de arte en una obra de arte en este caso en una performance entonces la experiencia que me había dado realizar cuerpo social fue trasladada a este en esta ocasión a este nuevo espacio que sí tenía que ver con todos los recursos ideológicos que se barajaban en la exposición no desde las obras que aparecían en esta exposición y llevarlo un poco al límite es decir forzar la máquina ¿qué sucedió? que la vez que la primera vez que hice la visita técnica es decir vamos a hacer una visita técnica yo ya conocía un poco el espacio había entrado en visitas comentadas que organiza el ayuntamiento para conocer la situación de un sistema carcelario en medio de una ciudad y que había supuesto a nivel histórico etc pues sales de ahí muy afectado pues por una cuestión de que sí las energías existen y tiene mala vibra ese lugar y al salir de ahí dije aquí es que no necesito que nadie haga nada es que el espacio ya per se tiene una una connotación y una contundencia y un y un y un pozo que sencillamente hay que abrirlo que hay que rascar para que fluya para que salga de la de la profundidad salga un poco más a la luz entonces lo que planteé fue como el aforo tenía que ser limitado por cuestiones de seguridad sin saltarme ningún protocolo institucional lo que decidí fue hacer una una performance para un público restringido al aforo como una experiencia inmersiva es decir que la obra se plantea es una performance de de otro carácter es decir una experiencia inmersiva donde tú accedes al espacio sin saber que vas a ir a ese espacio la convocatoria de público también era por inscripción con código de vestuario con super puntualidad y se recogía el público en los dos lugares donde se llevaba a cabo la exposición colapso en Tecla Sala o en Fabra y Coatz Centro de la Tierra Contemporánea de Barcelona se recogía con unas microbuses el público selecto y autobuses más grandes para el público más genérico y se les llevaba al espacio sin ni siquiera conocer dónde iban ni qué iba a durar la performance entonces se les entraba por el patio donde entraría un recluso cuando es detenido y pasa a ser a formar parte del sistema penitenciario entraba por la misma el mismo patio la misma puerta y se les dejaba se les abandonaba se les arrojaba al interior de las instalaciones de la modelo ¿qué sucede? que es una performance de tránsito libre donde el espectador busca lo que busca navega llega y inelitablemente la galería principal desencadena en un panóptico donde están las puertas de las galerías y generamos una maquinaria como autónoma que se abrían y se cerraban las puertas porque son puertas mecanizadas con motores y en cada galería pues había una activación pues a veces con voces que activaban flashes estroboscópicos cañones láser que hacían barridos espaciales en el panóptico había una máquina o un brazo robotizado con una cámara con un sistema de detección de movimiento que buscaba la presencia del espectador drones que generaban coreografías por el en la galería superior que debías mirar hacia arriba y al mismo tiempo te registraban fue una una experiencia inmersiva donde intentando que la presencia humana no estuviera sino que los intérpretes fueran todos maquínicos como una especie de distopía rara de cuando en un futuro bastante próximo no necesitemos del humano para vigilar a nadie finalmente por tu trayectoria artística tu experiencia de trabajo con diferentes instituciones en un momento de impas como el actual que crees que debe ser replanteado en cuanto a la noción de público en relación a la performance por parte de las instituciones que crees que se podría cambiar bueno aquí te podía decir yo en la 2001 sin ser muy agresivo primero yo no hay muchos tipos de performance es decir que depende de cada tipología de performance que es una decisión única y exclusiva del artista que la hace porque hay artistas que hacen la performance y ellos cogen el micro y hacen unos spoken words y ya no necesitan más que un micro el artista entonces ese tipo de performance es muy fácil de programar pero yo creo que el error principal es que así como no se programa pintura ni se programa escultura post internet ni se programa no sé pues cualquier formato no se programan esculturas en bronce pues la performance no se tiene por qué programar sencillamente la performance es un lenguaje que se tiene que insertar se tiene que programar a los artistas y el artista puede que haga performance pintura escultura dibujo o lo que le dé la gana es decir realmente si hablamos de libertad de expresión nunca mejor dicho ¿por qué? porque genera unos apartamentos estancos que son totalmente anacrónicos de ferias de performance programaciones de performance donde se encadena con el otro y es una más contraproducente que producente yo creo que se tiene que programar a artistas que tengan que ver con el discurso de la institución con los intereses que manifiesta y que eso es totalmente independiente al lenguaje que la artista utilice pero ojo cuando alguien quiere incluir a un artista que hace performance en su programación tiene que tener en cuenta de que se parece más a las artes escénicas que a la escultura y al dibujo y por lo tanto hay unas barreras burocráticas sobre todo en las instituciones públicas no tanto las privadas porque las privadas entienden que la producción de la obra que asignamos es esto y toma pero interminable la interminable burocratización de una producción en una institución pública hace imposible el trabajo de performance no es que la haga imposible porque muchos artistas lo estamos consiguiendo yo lo consigo pero si un proyecto la burocracia lo paraliza tienes que buscar estrategias que al final buscas intermediarios que hagan de productores de la performance para poder adelantar que el artista pueda el artista el intérprete el bailarín puedas hacer una alta y una baja y trabajar en las condiciones laborales óptimas que cobre sus honorarios no a 90-60 días sino que un artista que va a cobrar 300 euros 500 euros a 90 días más el impedimento ya la dame la alta y el papel de no sé qué del banco hay tal nivel de interferencias que muchísimos artistas dicen mira a mí no me amarés yo por cobrar esto no te hago todo este papeleo ni yo cobro el mismo día de la interpretación punto pelota es algo puntual no es una ópera que se hace en un en un liceo y va a estar en cartel durante X meses y se hace un contrato para los ensayos para las interpretaciones cuántos una cosa regulada los artistas estamos acostumbrados a precarizar nosotros los agentes los intermediarios y entonces se genera una bola de precarización absurda que lo que hace es que el artista opte por independizarse de toda la estructura y buscar las soluciones y eso es súper negativo porque de la unión se generan los marcos de trabajo así como se ha sucedido en sindicalizar cualquier otra otra profesión y los artistas somos un poco individualistas y no nos estamos ayudando en poner un poco las cosas en el tablero de juego oportuno deberíamos exigir que las instituciones desbloqueen ciertos mecanismos que lo que hacen es interferir por ejemplo ya en la performance que tenemos programada en Mallorca la institución no tiene permitido comprar billetes de avión ni hospedar a nadie entonces ¿qué tenemos que trabajar? ¿con intérpretes locales? ¿qué sentido tiene? ¿yo tengo que traerme a una persona? ¿quiero traerme a un técnico con el que trabajo habitualmente? ¿pues lo tengo que meter en otras partidas? ¿con otras empresas que hacen de intermediario cargan sus porcentajes dentro de esa y el recorte se convierte en un engorde y luego no se puede hacer y una imposibilidad entonces yo creo que falta un poco de formación continuada formación continuada que las instituciones no lo saben todo que los técnicos los agentes no lo saben todo porque el lenguaje artístico evoluciona cambia muy rápidamente y que se tienen que poner al día y si no se ponen al día pues se van a encontrar con estos escollos y se encuentran que los artistas como en mi caso nos ponemos muy agresivos entonces sacan lo peor de ti es un poco la parte más desagradable que luego compartiendo la información mira que no podemos poner a una persona sin darle de alta porque se podría caer y tendríamos un conflito eso se llama buenas prácticas es que pensaba que las buenas prácticas era que solo queríais cobrar los artistas también pero que las buenas prácticas es a dos en dos direcciones pues cortamos aquí vale y ya le dejamos en fin muchas gracias 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 gracias